¡Hola guerreros! ¿Qué tal estáis? Primero, mirad que salvajada. Y es que es de esto de lo que vamos a hablar, de la destrucción que creó Tony Jaa en la película de Ong Back. Si algo saben los artistas marciales es que los codos y las rodillas son de las partes del cuerpo más destructoras que hay. Para que esto sea así, primero tienes que saber aplicarlo, claro. Y sobre todo tener buena puntería, pero una vez entrenado y bien aprendido, estos golpes son muy demoledores. Y lo saben muy bien los especialistas de cine que trabajaron con Tony Jaa en la película de Ong Back, en la cual Tony los utilizaba muchísimo para abatir a sus oponentes. Sabiendo que solo era una película y que los combates no son reales, y aún así estos tenían que tener un cuidado enorme a la hora de recibirlos de esta bestia de las artes marciales. Si todavía no has visto este peliculón, te lo recomiendo encarecidamente, pero después de este vídeo. Todos hemos visto las escenas de lucha en las que Tony Jaa salta desde las alturas y suelta un rodillazo, codazo o incluso una patada con una potencia poco antes vistas en las películas. Y es que este actor es un crack y todos los movimientos son reales sin dobles. Vais a flipar. Su entrenamiento de Muay Thai le catapultó a la cima de las estrellas de artes marciales, pero de lo que vamos a hablar aquí es de la consecuencia que tuvieron en los compañeros estos golpes en los compañeros de trabajo. Ya que muchos salieron mal parados, teniendo que tomarse unas vacaciones y sin poder seguir con la grabación, ya que este rodaje fue muy exigente para todos. La repetición constante de un movimiento, el recibir un golpe tras otro, aunque fuese un golpe falso, uno de cada tres era encajado como estamos viendo en pantalla. Tanto Tony Jaa como los productores querían que fuese hiperrealista y que no quedase nadie con las dudas. Y creo que lo han conseguido porque es que es brutalísimo. Entrenaban muy bien las escenas de lucha, preparaban los escudos, los chalecos, los cascos de la cabeza, las almohadillas, pero todo esto fue insuficiente para los codos y las rodillas de Tony, que dejaba a casi todos por el suelo. Sabiendo que la potencia de un puñetazo es más grande que la de un codo, aproximadamente se encuentra entre un rango de unos 3500-4800 newtons, Usman se lo dejó bien claro a más vida hace poco. La del codo, la potencia del codo, es bastante menor, pero la superficie de golpeo del codo es muy peligrosa, ya que el olecranon, que es la parte con la que se golpea, está muy afilado y es muy dura. Y tiene la capacidad de perforar más grande que un puñetazo, sí, tiene bastante más capacidad de perforación que un puñetazo. La verdad que tiene que ser una experiencia tremenda practicar artes marciales con tal portento. En una de las escenas podemos observar como uno de los especialistas se queja bastante de las costillas, situación que se repetía cada día en cada nueva lucha. Tony se sentía fatal después de grabar e iba a pedir perdón a los especialistas. ¿Qué maje te parece, Tony? Pero es que la verdad es que todos en el rodaje estaban muy comprometidos y fíjate que en esta escena le están echando, como se llama, pues el flu flu este, como lo quieras llamar en tu país. Le están echando esto en el codo todo el rato, o sea, después de grabar una escena, tras otra, tras otra, tras otra. O sea, como estáis viendo en pantalla, por ejemplo, esta patada es muy, muy, muy difícil de hacer. Y uno tras otro, tras otro, pues en uno de estos, Tony se chafó el codo bastante y le dolía muchísimo, pero claro, no pararon el rodaje. Entonces, después de cada escena, iba un especialista y le echaba el flu flu en el codo. Y después de grabar otra, otra de flu flu en el codo, en la espalda, en las rodillas. Es muy, muy bestia. Sinceramente, parece que no, pero grabar una película de artes marciales de esta magnitud es bastante lesivo y agresivo, tanto para las articulaciones como para los músculos, ya que es una caída tras otra. Esto, repítelo cada día, tropecientas mil veces. Por eso, tienes que entrenar muy duro si algún día quieres grabar escenas de acción, compañero. Una anécdota cuenta que algunas escenas tenían que repetirse por falta del especialista que se echaba atrás con miedo de recibir el codazo o rodillazo. Y eso que esta gente está entrenada y preparada para ello. Pero que te salte un tío desde dos metros, con el codo afilado apuntándote para darte en la cabeza, compañero. El miedo es una reacción natural en situaciones así, aunque estés completamente preparado. Si no, intenta no cerrar los ojos con un sonido bastante fuerte. Es prácticamente imposible, casi imposible, no cerrar los ojos después de escuchar un petardo o algo que suene muy fuerte. Pues más o menos, es esta la reacción del miedo. Aún a pesar de lo complicado que es grabar este tipo de acción en el cine, todos están bastante contentos y hasta celebran al acabar la película completamente normal. Y es que todos, absolutamente todos, saben que están haciendo un gran aporte para las artes marciales. Están haciendo un trabajo espectacular. Gracias a ellos tenemos estas escenas que son maravillosas y probablemente marcaron un antes y un después. En el momento del rodaje, Tony ya estaba entre los 25 y 28 años. Ahora ya está un poquito bastante mayor. Bueno, no es bastante mayor, pero está un poquito más mayor y no comete tantas locuras en el rodaje. Es bastante más comedido a la hora de grabar. También el riesgo de lesión es mayor, ya que la recuperación no es tan excelente como cuando tienes el cuerpo joven. Pero aún así, Tony está preparando otras escenas de lucha que nos dejarán impresionados. O a lo mejor no. La verdad es que nunca se sabe. Bueno compañeros, este era un vídeo muy cortito. Pincha en la imagen de la pantalla donde tienes la biografía de Tony ya con muchísimos más datos, su biografía y todas las cositas que ha tenido que pasar este pedazo de actor artista marcial. Nos vemos en breve. Amitabha.